¿Qué es la Junta de la Feguibásquet? Es un poco complicada de responder simplemente, ¿vale? No es una pregunta que se puede responder de manera básica con una respuesta. Esa transparencia incluía lo que vendimos nosotros, ¿eh? Esa transparencia incluía trabajar en grupo, que la toma de decisiones se iban a tomar en grupo. ¿Por qué? Porque nosotros, al menos hasta donde yo sé, encontramos una federación donde había un presidente que tomaba las decisiones unilateralmente, lo que creó el descontento con el grupo con el que él trabajaba. Y nosotros vendimos que no íbamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de gente que piensa que debemos continuar con lo que prometimos, que es trabajar en conjunto. Hay otro grupo de gente que piensa que el presidente es presidente por algo y él debe tomar decisiones y la Junta acatarlas. Entonces, ese conflicto es lo que crea el problema, básicamente. Sin tener que entrar en temas de estatutos y leyes, eso viene después. Pero, básicamente, ese es el problema que tenemos en la federación. ¿Se puede hablar de un enfrentamiento entre el presidente y el vicepresidente? No. No. No es el caso. Eso es, yo diría que es una manera de vender el desorden que hay. El vicepresidente es miembro de la Junta. La Junta es lo que te he dicho, como el grupo, ¿vale? El vicepresidente es miembro de la Junta. El vicepresidente no toma decisión como vicepresidente. Entonces, el vicepresidente está en la Junta. El presidente es el que puede tomar decisiones sin la Junta. Entonces, aquí lo que se debería decir es que el conflicto es presidente contra el grupo. Hablando un poco de este conflicto, ¿ha pensado usted en dimitir y dejar la federación? Estoy en ello. Honestamente, estoy en ello. ¿Por qué? Porque si podemos ir un poquito atrás, habéis visto, nada más empezar, empezamos a entrar en las oficinas, a trabajar. Hemos estado en reuniones de 10 horas. La gente sin sentir hambre, la gente sin cansarse, hablamos del tema del baloncesto. Entonces, a mí se me vendió que íbamos a trabajar en grupo. Por eso yo me uní a la Fegui Basket. Pero, si la Fegui Basket quiere coger otras riendas, de cambiar cómo se toman las decisiones, lamentablemente no voy a participar en eso. Yo quiero estar en una Fegui Basket que hace las cosas con el grupo. Quiero estar en una Fegui Basket donde tenemos a una vicepresidenta encarada del baloncesto femenino, que es Judith, una persona a la que tengo mucho respeto. Y, sinceramente, no sabría cómo trabajar sin que esta persona esté. Tenemos a un buen director de comunicación, que es Carmelo. Tenemos a... El equipo en total con el que nosotros nos presentamos es con el equipo que yo quiero terminar esa federación. Entonces, si no va a poder ser así, lamentablemente yo no puedo... No voy a continuar. Hablando del director de marketing y la vicepresidenta segunda, quisiéramos saber qué opina del cese de estas dos personas. Me hubiera gustado que no se haga, honestamente me hubiera gustado que no se haga. Me hubiera gustado que se hubiera respetado, primero, la ética que nos comprometimos a trabajar en equipo. Me hubiera gustado que antes de ejecutar esos ceses, nos hubiéramos sentado en familia y hablar cuáles son los problemas para resolver. Una federación, todas las federaciones tienen sus problemas. No hay ninguna federación que conozco sin problemas. La única diferencia con la nuestra es que la nuestra empezamos con... Promocionándonos en las redes sociales, por lo que los problemas nuestros aparecerán en las redes sociales. Por eso parece que hacemos mucho ruido, más que las demás federaciones, pero... Podríamos haberlo hablado, podríamos haberlo sentado. Ustedes nos hubieran dado cuenta de los problemas porque hubiera habido baloncesto. Hubiera habido buen baloncesto. Un ejemplo de ello es el 3x3. Entonces, teníamos que haber... Hubiera preferido que nos sentemos y que lo hablemos antes que se ejecute. ¿Le gustaría ser presidente de alguna federación de deporte? Después de la experiencia que he tenido... Ser presidente de una federación no es algo tan atractivo como la gente puede pensar. La gente piensa que ser presidente de una federación es ser presidente. La idea que tenemos de presidente es lo que pensamos que es ser presidente de una federación. A mí lo que me interesa es ser miembro de una junta, un grupo que toma decisiones. Entonces, no me interesa ser presidente de la federación, ni de Feggy Basket, ni de Feggy Food, que no conozco nada de fútbol, así que no puedo hablar de Feggy Food. Pero a mí no me interesa, la verdad, no me interesa mucho. ¿Qué le llevó a unirse a la actual junta de la Feggy Basket? Lo que se me vendió. Vino un equipo bueno de gente, brillante, con buenas ideas y con mucha hambre de hacer algo diferente. Algo diferente. Y yo sentí que iba a ser parte de algo diferente. La gente está hablando ahora de la liga. Se quiere empezar una liga. Y yo no quiero ser parte de este tipo de liga que se quiere empezar, porque ya no es el tipo de liga que nosotros habíamos prometido que íbamos a hacer. Una liga se puede hacer, pero una bonita, buena liga que atreva a la gente a ver, eso es especial. Y yo quiero hacer las cosas de manera especial. Entonces, lo que me hizo enamorarme de este proyecto era la gente con la que yo empaticé y la gente que me vendieron la ilusión de ser parte de un equipo que va a hacer las cosas de manera especial. Muchos han llegado a decir que la Feguib Basket estaba haciendo mucho ruido y no estaban trabajando. ¿Qué mensaje le daría a esa gente? Yo creo que les diría a la gente que vayan a las fechas próximas a nada más ganar las elecciones. La gente puede ver cómo hemos sacrificado horas y días, hemos trabajado en el tema del 3x3. El 3x3 era solo una entrada. Si hemos podido hacer un 3x3 así, podemos hacer una liga así o mejor. Entonces, no era ruido. Yo estoy ahí dentro, se puede hacer. No hay voluntad. No hay voluntad. ¿Qué le falta a la actual junta de la Feguib Basket para que las cosas funcionen bien? Nada. Solo mantenerlos unidos. No le falta nada. Tiene todas las piezas. Todas las piezas. Yudir es una pieza. Carmelo es una pieza. El secretario general es una pieza. Ya hasta gente, fíjese. La manera que teníamos de trabajar, inclusive gente que no eran miembros de la junta, también tenían voz de opinión. Entonces, trabajábamos de una manera que todos importaban. Si mantenemos esa manera de trabajar, podemos todavía dar a la población lo que les prometimos. Pero cuando ya empezamos a disolver esto, ya se hace la cosa más difícil. Un medio deportivo publicó hace algunas semanas que el presidente habría cesado a la junta directiva. Usted nos lo acaba de confirmar. ¿Cómo reaccionó ante esta noticia y ante la decisión del presidente? La verdad, me sentí decepcionado. Me sentí decepcionado porque supe que era el principio y el fin de algo bonito. El cese demostró para mí, y me van a perdonar o se van a ver esto, estoy intentando ser lo más correcto posible al responder a estas preguntas. Pero siento que para mí fue la manera de demostrar a todo el país que la federación está en manos de gente inmadura, la verdad. Esa fue mi opinión y la sigo manteniendo hasta hoy. Supongamos que el día de mañana usted es el encargado de algún sector deportivo o el ministerio. ¿Qué haría para mejorar lo que es el deporte a nivel nacional en todo su ámbito? Bueno, yo no puedo hablar de... Yo soy una persona que intento ir con la honestidad siempre que hablo con alguien. Yo no soy una persona que tiene conocimientos de cómo se puede cambiar el deporte de un país. A mí me gusta el baloncesto. Yo tengo idea de lo que se puede hacer con el baloncesto de mi país, en mi país. Y cómo involucrar a la gente joven como usted y los demás a venir, a traerte para que el baloncesto sea algo atractivo para ti. Entonces, esa pregunta no la puedo responder porque no tengo la experiencia ni la madurez todavía para poder tener los conocimientos necesarios para responder a eso. Las actividades que ha realizado la actual Junta Directiva, casi pocos medios se han hecho eco de ellas. Podríamos resaltar dos o tres. ¿Qué cree que está fallando entre la federación y la prensa? Bueno, nosotros somos una federación de jóvenes. Hacemos las cosas pensando en los jóvenes. Una de esas maneras es que nuestras actividades se hablan más en las redes sociales que, por ejemplo, en la prensa local. ¿Por qué? Porque sentimos que tenemos una obligación con los jóvenes. Muchos jóvenes nos han visto como ejemplo a seguir. Una de las razones por las cuales estamos haciendo esta entrevista es porque sentí que tenemos que darles una explicación a los jóvenes. Porque muchos se sienten decepcionados también con todo lo que está pasando. Entonces, nosotros, nuestra política era enfocarnos en exhibir nuestras actividades en las redes sociales y no en la prensa local. Por eso la prensa local siente que no tiene mucha conexión. ¿Siente que ha decepcionado a los jóvenes? Voy a ser responsable en la respuesta. Sí, porque soy parte del grupo. Pero personalmente todavía pienso que lo podemos arreglar. Si yo le vengo a decir a usted que no, estoy desvinculándome del grupo. Un error de una persona del grupo es un error de todos. Por eso le digo que pienso que he decepcionado. ¿Cree que la Fegifu, la Fegibasquet está siendo igual de polémica que la Fegifu? Yo pienso, con mi pequeña experiencia que tengo, pienso que todas las federaciones son polémicas. Por eso, muchos colegas de otras federaciones nos decían que la federación no se lleva en las redes sociales. La federación se maneja de manera confidencial. Es decir, lo mismo que está pasando ahora en la Fegibasquet puede estar pasando en la Fegifu o otra federación. Pero esta gente no van a las redes sociales. Entonces parece que no pasa. Esta gente son maduros y lo que acuerdan no lo hablan. Nosotros no estamos siendo maduros. Y por eso no sabemos respetar lo que hablamos. Por eso ves que todo lo que hablamos sale en las redes sociales por la inmadurez que tenemos. Respondiéndote a eso, pienso que es igual de polémico. La diferencia está en que nosotros nos exponemos y ellos no. En caso de que deje de ser vicepresidente del Fegibasquet, ¿le gustaría ser presidente de algún equipo de baloncesto del país? Sí, de hecho esa es una de mis... Por si yo, que todavía no me dejaba la Fegibasquet, pero por si ese fuera el destino, me involucraría en el baloncesto de todas maneras. Estaría con un equipo o simplemente podría hacer torneos. Creo que puedo hacer pequeños torneos donde los jugadores pueden estar un poco ocupados y motivados para seguir jugando el baloncesto. No hace falta estar en la federación para ayudar al baloncesto. Si realmente lo que quieres es ayudar al baloncesto. Ten en cuenta que donde entra subvención, la gente suele venir a decir mucho que yo amo al baloncesto. Igual lo que amas es la subvención. Entonces, yo pienso que los que aman al baloncesto pueden hacer baloncesto estando en la federación o sin estar. ¿Tiene preferencia por algún equipo de baloncesto? Me gustaría volver a crear a Fegibasquet. Yo hace años estuve en un equipo llamado a Fegibasquet. Era presidente del club. Con el que en paz descanse señor Manuel Manu. Me gustaría volver a crearlo. Hablando un poco del baloncesto. La liga está próxima a iniciarse. ¿Cómo tienen pensado llevar a cabo esta actividad de tan gran envergadura? Bueno, con todos los problemas que hay ahora, honestamente, yo ahora mismo estoy un poquito desvinculado con las actividades de la federación. Porque pienso que ya no se va a poder presentar el tipo de liga que queríamos hacer. Se va a hacer una liga. Y yo no quiero ser parte de una liga. Yo soy una persona que intento hacer las cosas de manera diferente, de manera que se pueda recordar. Entonces, hasta que no se solucionen los problemas de toma de decisión, yo todavía tengo la esperanza de que el equipo original con el que nos presentamos se va a volver a componer. Y en ese momento pienso que podemos conseguir lo que todos prometimos. Hasta entonces, no tengo respuesta sobre la liga. Eso es algo que puede responder el presidente, porque yo decidí desvincularme hasta que se solucione todo. Para ir terminando, ¿qué opina de las informaciones que está divulgando Carmelo, el antiguo director de marketing en las redes sociales? ¿Cree que es la manera de solucionar un malentendido? Bueno, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. ¿Por qué? Ten en cuenta que, aunque sea un simple director de marketing, era un elemento clave. Cuando te hablo de clave, te puedo decir que igual es el más importante para que nosotros podamos estar en la presidencia. Significa que en el momento que hay un problema con Carmelo, tenemos que sentar con Carmelo. Aunque sea diez mil veces, darle ese respeto. Yo, por ejemplo, de haber sido presidente y yo sintiera que Carmelo no me está respetando como presidente, yo sentaría con Carmelo, le diría, no me está gustando como usted está tratando a mí como presidente. Voy a solicitar una asamblea y en la asamblea voy a decir que esta persona no está trabajando bien conmigo. Te lo digo directamente para que no pienses que te estoy traicionando y que sea la asamblea quien decida si tiene que salir o no. Eso es, para mí, yo lo hubiera hecho así porque yo tengo que entender que sin él no se hubiera ganado esa presidencia. No quiero decir que él era el único actor, estoy diciendo, como otros también que participaron, pero todos sabemos que Carmelo Mesemenguema era una persona súper clave en nuestra campaña. Era el director de campaña, por Dios santo, era el director de campaña. ¿Él ha acusado directamente al presidente de corrupción? Sí, lo que pasa, también ese es un mensaje para Carmelo. A veces cuando te obsesionas en destruir algo, ya no sabes cuándo ya te destruyes a ti mismo también. No voy a ser yo quien tenga que determinar si lo que Carmelo dice es verdad o no. Pienso que hay cosas que se han hecho muy mal. Pienso que hay cosas que se hicieron mal desde el principio. Pero acusar de corrupción, eso ya veremos en la asamblea, cuando se haga la asamblea, a ver si Carmelo tiene razón o no. Es una persona que respeto mucho, espero que sepa lo que está haciendo. Espero que sepa lo que está haciendo. Es una persona mayor, le considero responsable, le considero responsable que nosotros estemos aquí. Pero a veces cuando te sientes humillado, porque yo pienso que fue una humillación la manera que se le cesó, debes saber mantener la calma y no obsesionarte en destruir tanto que hasta te estás destruyendo a ti mismo. Por último, a mí me gustaría, si me permites, me gustaría dirigirme a todos esos jóvenes que confiaron en este grupo. No pierdan la fe, no pierdan la fe, no pierdan la fe. Tengan en cuenta que nosotros somos nuevos en esto, estamos aprendiendo también. Pero si todavía tienen un poquito de confianza en nosotros, me gustaría que confíen en que nosotros podemos arreglar esto y podemos cumplir con todas las promesas. Por favor, no pierdan la fe. La gente no vinimos a hablar por hablar. Nada de lo que prometimos, yo que estuve en el grupo, que lo prometía, estando dentro de la feguivásque, sé que se puede hacer, lo podemos hacer. Es cuestión de preguntar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.